Este martes, siendo las 5 de la tarde en el sector del Coliseo, la policía aprendió a un adolescente de 16 años a quien mediante registro se le halló e incautó 4 gramos de marihuana, siendo dejado a disposición de la Fiscalía de Infancia y Adolescencia en San Gil por el delito de tráfico, fabricación y porte de superfacientes. Al mismo tiempo, el miércoles, 20 minutos después, en el sector de la gruta, la policía aprendió a otro adolescente de 15 años a quien mediante registro se le halló 6.49 gramos de marihuana. La policía también reportó otro caso el miércoles a las 6 de la mañana en la calle 20 con Carrera Quinta, cuando fue capturado otro adolescente de 17 años a quien se le incautó 10 gramos de marihuana. El comandante del distrito en San Gil reportó otros hechos registrados. Tenemos un total de 26 armas blancas incautadas, tenemos un total de 7 comparendos realizados por conducir en estado de embriagrés. Igualmente los vehículos fueron movilizados, este operativo se hizo el día sábado, amanecer, domingo y de alguna manera también se está haciendo un control efectivo para evitar las peleas una vez salen las peleas de establecimientos. En el balance policial reportaron una captura este miércoles a las 2 y 45 de la mañana en un establecimiento nocturno. Se trata de una mujer de 29 años que en momentos antes había hurtado 1.200.000 pesos a un ciudadano. Las autoridades recuperaron la suma de 600.000 pesos, dejando a la mujer a disposición de la fiscalía por el delito de hurto. Al mismo tiempo en el sector Miradores de Bella Isla, este miércoles a las 10 y 20 de la mañana fue capturado en flagrancia un ciudadano de 24 años de edad cuando se movilizaba en una bicicleta, hallándosele en su poder 11 papeletas que pesaron un total de 1.7 gramos de bazuco.